Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight Hacía muchísimo tiempo que no subíamos este juego El más votado, el asesino más votado fue Michael Mayer Así que lo tenemos, lo tenemos por acá Ojo Y ya sabéis que arriba a la derecha tendréis Una anotación Pero, pero... ¿Y esto? No me jodas que han metido la skin ¿Esto qué es? ¿La skin de Willyrex en el puto Minecraft? ¿Lo han metido en Dead by Daylight? No podés ¿Qué es por aquí? Se me ha escapado ¿What? Se me ha escapado, eh Lo he dicho Dependiendo de... Dependiendo del apoyo que tenga este vídeo ¿Vale? Seguiré subiéndolo Madre mía, la acabas de liar La acabas de liar, la acabas de liar Y además es el que está tocado Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ah, no, no es el que está tocado Me creía que era el que está tocado Tenemos a dos tocados, eh ¡Hostia, que están aquí! Pues me voy a por este ¡Vámonos a por Willyrex! Madre mía ¿En serio, Willy? ¿En serio, Willy? ¿En serio? ¿En serio han puesto este puto skin, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo he dicho Que si veo que hay un grandísimo apoyo En la serie Con el tema de los me gustas Y todo esto Pues... What the fuck Pues volveremos ¿Vale? Volveremos a... A subirlo ¿Qué están haciendo? No sé muy bien ¿Qué está haciendo este pavo? Está aquí fijo Están por aquí seguros A ver, vamos a dañar esto Debería de ir pillando Lo que viene siendo Aquí hay uno Esto no lo han arreglado todavía El sonido El sonido se escucha mal Se escucha como si lo tuviera súper cerca Creo que he visto una cabecita aquí No problem, mate Hostia Que le he pegado el que no era, tú Le he pegado el que no era, de verdad Bueno, vamos a ir pillando Vamos a ir pillando la obsesión ¿Vale? Para... Bueno, para ir liquidando a la peña Tenía que haber... Tenía que haber subido más la... La búsqueda esta La obsesión, la verdad Tenía que haberlo puesto más Subirlo más Pero bueno Vamos a colgarlo aquí ¿Por qué no? Vale Este motor lo están reparando Además, han fallado Así que tiene que estar por aquí Hola, ¿qué tal? Te vas al suelo ¿He visto a alguien? Míralo No sabía, tío Sabía que había visto a alguien Vale, ya corremos más Le damos Le damos Acaban de liberar a uno Que están yendo hacia la derecha Los tengo... Vale, 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 vale ¿Están curándolo? Sí Bueno, lo bueno Tenemos a los tres aquí Vale, tenemos a los tres cafres Los tenemos aquí Ergo Eso es muy bueno Eso es muy bueno Mira, tenemos a los dos Willys aquí ¿No? ¡Willy! ¡Compañero! ¡Willy! Van a levantar al otro Seguramente del suelo Pero no pasa nada Ahora mismo yo me quiero cargar a estos ¿Vale? Ahora mismo yo me quiero ventilar A los pequeños Willys Rexes Porque es la skin, ¿no? ¿Serio, tío? ¿Serio? Creo que es... No puede ser No puede ser No podés No podés Como diría Alex el capo Uh, se la ha jugado ahí, eh A ver, tenemos aquí a dos, eh ¿Se la ha jugado más? No Tenemos uno aquí al suelo Y este que está herido A ver ¡Willy! ¡Que vas a morir! ¡Willy! Por mucho que corras Aquí ya la ha liado Aquí no llega Se va a meter por la ventana Pero no llega Vale, tenemos a los dos A los dos de estos ahí Tiraos Vamos a colgarlos Tenemos a otro... Vale Mira Nos han dado una pequeña Nos han dado una pequeña pista ¡Oh! ¡Oh, compañero! ¡Oh! Lo han sacado otra vez ¡Qué pesados son, tío! Está la pava esa que está... Vale A lo mejor estáis escuchando ahora A un bonito taladro Taladro Vale Este le voy a dar, eh Vale Uno menos Voy a ir allí Voy a ir allí porque estoy seguro Que lo intentan levantar Míralo Para el suelo Y nos queda una, ¿no? Nos queda una que ha salido por patas Y está aquí Así que es muy probable Que esto ya sea un GG para nosotros Tenemos solamente una persona Viva Se está yendo a una zona Donde no tiene absolutamente nada Donde... Donde esconderse Salta pequeña ¿Qué vas a intentar aquí? ¿Te imaginas que le doy? La estoy viendo La estoy viendo a través de la pared ¡Corre, pequeña! Pero no vas a llegar a ninguna parte Y terminamos ganando La primera partidita del día No hemos... No hemos perdido ese toque Con nuestro querido Michael Que ya sabéis que es Mi personaje favorito Mira que no hemos utilizado la sesión A nivel 3 Tampoco tengo objetos No... No he pillado objetos Para la primera partida Porque sí, ni lo que tengo Llevo bastante tiempo Sin... Sin jugar al juego Como ya sabéis Así que vamos a ir colgándolos, eh En diferentes... En diferentes palitos En diferentes ganchos Y lo que estaba diciendo ¿Vale? Que dependiendo A ver, no es un juego que... Me lo paso bien cuando lo juego ¿Vale? Pero... Digamos que es como Warcraft 3 Si yo veo que hay un grandísimo apoyo Lo seguiré subiendo ¿Vale? Tendréis vídeos de esto Pero si veo que el apoyo cae Como ha pasado Eh... Pues prefiero subir otras cosas Que sí que estoy pasándome Lo puta madre Y estoy jugando un montón A esas cosas ¿Vale? Que no es... No es por nada Ya sabéis como va... Como va el canal La próxima partida Por cierto Será con Meg ¿Vale? Que tengo ya ahorrados Unos cuatrocientos y pico mil puntos Me parece Con el episodio de hoy Nos pondremos en quinientos mil O nos quedaremos cerca Y les meteremos los quinientos mil puntos A... A Meg Madre mía el taladro ¿Cómo le está dando? Que barbaridad Que lo iba a decir No se escucha tanto Hasta que no me lo has dicho Pero yo si lo escucho Me da mucha puta rabia En fin A ver si se mueren Ahí está Y va a decir A ver si se mueren prontito Se ha muerto ese Nos quedan todavía Nos quedan todavía dos Dos personas Que están luchando por su vida Madre mía Es que míralo Míralo Si es que es Willyrex Míralo Es Willyrex en Minecraft Bueno pues aquí tenéis los rangos Lo que ha sido la partida Os he hecho un corte Para no tener que estar esperando ¿Vale? Nos hemos sacado casi veinte mil puntos Y vamos con la segunda partida A ver si se da igual de bien Bueno pues segunda partida Por lo visto es que Eh... Bueno a ver Willyrex simplemente ha cogido La skin de ese personaje ¿Vale? Pero seguramente Seguramente ese Ese personaje es más conocido Porque utiliza Willyrex La skin en Minecraft Que por el personaje Madre mía Cómo me estoy poniendo Muévete Seguramente sea más conocido Por Willy Que por... Por... Por quién es ¿Vale? Así que bueno Eps 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 ¿Dónde está? ¿En serio? Hombre Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Que me gusta esa coletita ¿Quieres que te dé un poquito? Claro que quieres Y... Y eso Que bueno Me ha hecho gracia Me ha hecho... Bueno, bueno, bueno ¿Cómo corres? ¿Cómo corres? ¿Cómo corres? Pero sin control No te va a servir de nada Madre mía La primera al suelo Vamos ahí Bueno No sé si es Me habéis dicho que es un personaje O que es un nuevo superviviente Creo Eh... Supongo que será por DLC Sé que han metido skins En el parche Que he visto Entonces Si queréis Para el próximo episodio Lo que hacemos es Hola, guapo ¿Hay otro? Oh no Me cachen la mar A ver si la veo Para el próximo episodio Si queréis Se me ha escapado Podemos hacer un vídeo Eh... Con el nuevo Con el nuevo superviviente Yo me creía que era un skin Sin más Ahí está La primera Hostia La obsesión Pues muchacho Te voy a matar Te voy a kill you la vida Mira, mira, mira Que recorte Hola No te la esperabas Esa no 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 vas a llegar No vas a llegar Me quieres tirar la de esta Y no vas ¿Cómo? 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 Entiendo Hola ¿Qué tal? Buenas Es que mira He visto una planta Que estaba ahí a tu lado Que se ha movido Se ha movido Y al moverse Pues claro Sabía que estaba ahí Vale Lo vamos a colgar Y vamos a pegarle Otro castañazo Al motor Para que baje Ese por ciento de reparación ¿Vale? Por desgracia Los otros Bueno Pues se han curado Al que habíamos colgado Mira Nos acaban de reparar uno Ahí está Vale Nos han reparado Cerquita ¿No? ¡Hombre! Compañera Ya le hemos dado La primera Por ahí corre Rauda y veloz Como si una gazelilla Se tratase Vale Perfecto Ahora El problema Es que me he perdido Ahora El problema Es que me he perdido ¿Vale? He perdido La La zona Seguro que se ha quedado aquí Míralo Si es que lo sabía Vale Este tiene el sprint Que de poco le va a servir Porque se va a intentar Meter por la ventana Y al suelo Vale La otra la he visto Que estaba escondida Pero vamos a colgar A este Vamos a cargarnos A la obsesión ¿Vale? Bueno A cargaronla Se lleva una gratis Es que no sé Que estás haciendo Es que al final Te la estás jugando Niña Ya está jugando Mucha ¿Vale? O sea Se la están jugando Una barbaridad Estoy escuchando Por aquí La he escuchado Por aquí Gente Pero Mírala Vale Esta no es Pero Le damos Que nos sirve También Bueno El tío Creo que va a morir O lo van a intentar No sé si lo van a intentar No Tiene que estar Por aquí Vale Le hemos hecho La finta Bien Continuamos Uno muerto Uno muerto Y encima Han ido para allá Bueno 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 ¿Cómo está el patio? Hay otra allí No sé ¿Qué está haciendo? Hola ¿Qué tal? ¿Te creías que no te había visto? Pichina Bueno Acaban de bajar Absolutamente Todos los Los palets Por lo tanto Problemas Problemas Bastante serios Vale ¿Va a intentar Revivirla ¿O qué? Ja 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 Me encanta Eh Tranquila 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 Hola compañera Bueno Pues podemos Casi Casi Asegurar Están muertos A tomar por Sango Hemos venido fuerte Hemos A pesar de que Llevamos bastante tiempo Madre mía Que se desconectan Dos desconexiones A pesar de que Llevamos tiempo Sin darle caña Al del Baidele No hemos perdido La magia No hemos perdido Para nada La magia Bueno Pues dos Desconectados Otros dos Que parece que Se van a dejar colgar Nos viene bien Para el tema De los puntitos Vamos a colgar a esta Ahora me pondré a romper Que creo que hemos visto Unos cuantos palets Ya sabes que los puntos A mi me da un poco igual Yo aquí Hay que dar espectáculo Hay que matar A los supervivientes rápido El tema de Rapiñar puntos Me da bastante igual La verdad Vale Voy a buscar Pues vamos a buscar Palets ¿No? De esto Que tiene que haber varios ¿No? Mira aquí hay uno Aquí uno En el medio En el medio hay un montón Vale Se ha vuelto uno No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Mira aquí hay otro Está aguantando El último superviviente Eso está bien Habían tirado otro Creo ¿No? Por aquí Mira aquí hay otro Y perfecto Partida que se acaba Ahora veremos El tema de El tema de la puntuación Supongo que habremos Hecho unos 17.000 18.000 puntos O así Debido a esas dos Desconexiones Sobre todo a la de Dark Que no me ha dejado Colocarlo Entonces no te lleva A los puntos del gancho Pero bueno No pasa nada Vamos a ver esto Echarle un vistacillo 17.000 Si es que tengo un ojo Tengo un ojo Que flipáis Vamos a por la tercera Y última partida Bueno pues Tercera partidita Y a ver si esta Se nos da Igual de bien Pues eso Que no sé si es un nuevo Superviviente o qué Vale Porque han metido Han metido skins Han metido skins Y no lo tengo claro Lo tendría que mirar Para el próximo vídeo Le echaré un vistazo Supongo que será Será un DLC No lo sé Que valdrá pasta Pero bueno Lo pillamos Y le echamos Un vistazo Vale Hola 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 ¿Quién eres tú? Este por ejemplo No sé si Este puede ser el nuevo Fuck Es que claro Como no tengo Esto de no tener ¿Cómo se dice? El nivel 2 Pega El machetazo Lo pega A muy corto Alcance Y es una putada Es una putada Muy grande A ver si es que Apenas lo pillo Vale Vamos a venir aquí Te he visto Guapo Guapo A ver Ven conmigo Si solo te quiero dar Un cariñito Va a estar levantando A ver Dejar de tocar A mi hombre Oye Son todos Son todos El mismo personaje Supongo que este Es el nuevo ¿No? Tiene toda la pinta De que este De que este Personaje es el nuevo O sea ya apuesta Es que Cuidado que se me suelta Tengo el agarre Pero se me puede soltar Vale Lo colgamos Y lo estoy viendo Lo bueno es que Lo estoy viendo Lo estaba viendo Lo han sacado Lo han sacado En mi puta cara ¿Qué hace? Está vacilando Bueno pues el de la obsesión Me parece que me estaba Como vacilando Y Es que cuando me empiezo A vacilar Me pongo nervioso Me dan gana De campearlo Pero rollo Que tenía apuñalada Por eso me estaba vacilando Me estaba vacilando Porque tenía apuñalada Y se sentía seguro Como Iker Casillas Con el anuncio Ese de mierda Que no entona Vale pues A tomar mucho viento Pues te voy a colgar Además en el sótano Ya que le gusta Ahí vacilar Y meter puñaladas Y todo el rollo Lo vamos a llevar A un sitio Lo vamos a llevar A nuestro nidito de amor Que seguro que Que se siente muy bien Allá Allá adentro Pues es lo que tiene pinta Que este es el personaje Nuevo ¿No? No el otro El otro a lo mejor Es una skin No lo sé Ya lo veremos Ya lo veremos ¿Vale? Petad Petad el vídeo A me gustas Y os traer El Os traer el próximo episodio Con Vamos a hacer dos Con México Y con el nuevo Uh Lo han reparado muy cerca Lo han reparado muy cerca Y lo bueno es que A ver La ventaja de ir Hola ¿No me ha visto? El Michael este Es la polla Tío Es la polla Porque no se No se entera No se entera De que estás ahí Hostia Ha muerto Se ha muerto al final Se ha muerto el vacilón A ver si escucho Lo de la sangre Está por aquí ¿No? Vale La estaba escuchando bien Me han reparado Un par de motores Así que ojo Pero de momento Vamos bien ¡Hola! Vaya recorte Vaya recorte Hemos hecho a la monza Vale Esta Los voy a colgar todos En el sótano Para que tengan que Para que tengan que venir Que tengan que arriesgarse Un poco Más que nada Porque no vamos Del todo bien Vamos Bueno Pues ahí Ahí está la cosa Llevamos Un muerto A una que vamos a colgar Si es que me da tiempo Porque creo que estoy Un poco lejos Nerfearon el apretón Este de hierro Vale Hemos llegado ¿Qué le están fallando? Esta gente A ver Lo bueno es eso Que tenemos nivel 1 Y no saben Por donde vamos Vale Tenemos nivel 1 Y no saben Por donde Por donde vamos Porque no hacemos ruido No le van a ayudar En serio Es que fíjate Que no se da cuenta O sea Hemos llegado hasta aquí Hemos llegado hasta aquí Ni se daban cuenta ¿Dónde está? Va por aquí ¿No? Hijo de perra ¡No! No puede ser No podés ¿Dónde está? Vale Vale Me la está Me la está liando Este pavo Lo que pasa es que No se están ayudando Este ya Ya me da igual Vamos a pillar El nivel 2 Más que nada Para que no me pueda Para que no me pueda Corretear Vamos a pillar El nivel 2 Para que no pueda Estar correteando No es así Tan fácil Vale ¿A dónde va? Se me había hecho ahí Estaba escondido Entre la mare Bueno ahora Ojo Ojo Hay que ir a por él No quiero que se me escape Por la trampilla Voy a ir a por el hippie A ver si lo vemos ¿Dónde estás? Vale Ha reparado este A ver Incluso prefiero Incluso prefiero Que levanta al otro ¿Vale? Para que nos dé una pista A lo mejor yo ya lo habéis visto Vosotros en el vídeo Como siempre ¿Eh? Que siempre estáis con el Si eres un superviviente En el minuto No sé cuánto Pero es que Cuando estás pendiente De comentar De la pantalla De a veces que miro a cámara De Se te va Uf La trampilla está aquí No Tengo que tirarlos A ambos al suelo ¿Eh? Si no se van a escapar ¿Me está levantando? Vale No lo está levantando Hay que Hay que aguantar ¿Eh? Hay que aguantar No podemos No podemos colgarlo Porque si no El pavo este Se nos va Así que Hay que buscarlo Que tengamos suerte De encontrarlo Y si no lo encontramos Pues bueno Pues ya Yo que sé Que lo levante Intentamos matarlos A los dos Yo que sé ¿Dónde podrá estar? ¿No le va a ayudar Al compañero? O sea No No está reparando motores ¿Vale? Los motores No lo está reparando Así que tiene que estar Pensándose Si ayuda Al compañero Este ¿Puedo dar ya? No lo gano Tiene que estar Por aquí A ver No creo Que sea tan sucio De estar esperando En la En la misma Trampilla Hasta que el compañero Se le muera ¿Sabes? Desangrado Es que cosas peores Han visto En verdad A ver Voy a la trampilla Y voy a echarle un visto Joder macho Justo cuando decido Irme de ahí Tío Justo es cuando Pasaré Están por aquí Están por aquí Están por aquí Pues se me han escapado Están por aquí Se me acaban de escapar Vale Pues seguimos Aún tenemos partida Muy bien Aún tenemos partida Que eso siempre mola Me hubiera gustado Cómo la acaban de cagar Cómo la acaban de cagar Gente Cómo la acaban de cagar Dios Y todo por fallar Una habilidad de revisión De estas La acaban de cagar La acaban de cagar Encima se han metido En una zona Donde no tenían salida Flipas A ver A esa la damos Vamos a ponerle Por aquí no está yendo Acaba de saltar Importante ahora No despistarnos mucho Nada Está muerto Gente Este tío está muerto Bueno pues Terminamos Con tres partidas Con cuatro muertos Se me habían escapado Totalmente Pero esa revisión De habilidad En la que Han hecho el Me han dado el aviso Les ha costado Les ha costado Muy caro Es que se habían escapado Bien eh Se habían escapado Bastante bien Los dos juntos Que eso es complicado Porque siempre hay uno Que Que va más nervioso Y yo que sé Corretea más de la cuenta O lo que sea Pero lo habían hecho Bastante bien Y al final Pues han pillado Bueno Este lo vamos a pillar Lo vamos a colgar Que siempre son más puntos Que si lo dejamos morir En el suelo En el frío suelo Y bien Después de tanto tiempo No me acuerdo De cuando es el último vídeo Creo que era del 27 De abril O algo así O sea que hace ya tiempo Voy a esperar Que salga la cara Vale Vamos a esperar No se le escapa Te imaginas Vale ahora Lo vamos a colgar ahora Porque se muere Instantáneamente Ahí está Así que buenas partiditas Buenas partiditas Espero que Os haya gustado Sinceramente Que me lo estáis pidiendo El tema de Dead by Daylight Y he dicho Bueno venga Hoy vamos a subirlo Tengo que mirar El superviviente nuevo A ver A ver que hace Vale Los puntos van a ser Para Mech Quiero subir a Mech Primero Hemos pillado 400 Más Más idiota Que mi Pene Vinagre Vamos O sea algo que escuece mucho Vamos a decirle GG No se si me lo dice a mi No se si me lo dice a mi O se lo dice Quien ha sido el último a morir No se si me lo dice a mi O al compañero que ha fallado la revisión A lo mejor me lo dice a mi Porque no le he dejado Porque lo he colgado Pero el último creo que era Ball Me parece Ya no lo sé La verdad No tengo ni idea En fin Partidita que se han llevado Espero que os haya gustado Intentad darle al botón de me gusta Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego